Ha quedado en evidencia de que muchos de los documentos que trajo para lectura la Fiscalía no cumplen justamente con los parámetros de licitud y nosotros le hemos hecho los reparos correspondientes dentro del control que ejerce el juez en el juicio. Bueno, alguno de esos elementos ha sido fallado a favor de nosotros en el sentido de excluirlo. Y en la generalidad de documentos el juez ha dicho que no tiene ningún valor asignado hasta que estos documentos no sean sustentados tanto por peritos como por testigos en el juicio. La agenda fue arriesgada por la presidencia.